Bueno y así quedaron nuestras 3 Ninja Balls en diferentes colores Juguete económico, fácil de hacer, sirve como terapia, es muy entretenido Bueno amigos, bienvenidos a otro tutorial del proyecto Accesibilidad Digital de la Fundación Todos Podemos Ayudar En esta ocasión estaremos enseñando a hacer una ayuda que sirve para todos Para primera infancia, para niños con discapacidad, para muchas actividades de colegio, para padres de familia, para lo que ustedes quieran Básicamente es una bomba que podemos estripar, tirar y todo, pero con algunas variaciones Digámoslo a la que algunos ya conocían para hacerle figuritas en las caritas Bueno, ¿qué necesitamos de materiales? Utilizar harina, una botella plástica, una hoja de papel, de cartón, algo que tengamos Y unas bombas, 3, 4 bombas nos pueden ser útiles, ¿listo? Ojalá pues de diferentes colores, pues aquí tenemos repetidas algunas, pero no hay ningún problema Por allí tenemos otras que podemos completar ahorita e irlas cambiando, no hay problema ¿Listo? Bueno, ahora los pasos a seguir ¿Qué es lo primero? Tenemos que colocar más o menos en este tamaño de esta bolsita Ustedes a prueba y error van a ir aprendiendo porque no todas las botellas son iguales Entonces, por ejemplo, en este caso más o menos hasta esta altura lo vamos a llenar de harina Hay varias formas Entonces, podemos coger, abrir la bolsita Y empezar pues, bueno, la marca que ustedes quieran, eso sí no tiene nada que ver También funciona con otros elementos que no sea harina Lo pueden hacer con algunas semillas, con arroz, lo podemos hacer con diferentes cosas En este caso con harina nos funciona muy bien para lo que queremos Entonces, si ustedes se ponen con una cuchara a destapar esto y a meterlo ahí Se pueden demorar toda la vida Metiéndolo así a poquitos también Entonces hay un truquito muy sencillo Hacer un embudo Hacer un embudo con papel Entonces simplemente cogemos papel Como cuando venden en el cine antes las palomitas, las crispetas Entonces simplemente cogemos desde un extremo acá Giramos Y empezamos aquí como a hacer esta forma Nos va a quedar el embudo Listo Si quieren le podemos poner una cintica O simplemente ahí lo vamos a sostener El otro extremo va acá Aquí pueden ver como Vamos a empezar a echar la harina De la bolsa Vamos a echar de a poquitos La botellita con harina El embudo si le pegué una cintica para que no fuera más fácil Siempre igual van a ensuciar Entonces cuidado con la superficie Y ahora lo que voy a hacer es muy sencillo Voy a coger y Inflo la bombita Pero entonces el truco es este Enrollar Aquí Enrollar Girar la bomba Esta parte nos queda aquí Enrollada ¿Ven ver? Entonces Esto lo voy a poner en el piquito de la botella Y suelto la bomba Entonces va a quedar como este tubito Este paso O sea por aquí Por este canalcito Es que va a pasar la harina Ahora simplemente volteo la botella Y empiezo A agitar Vamos a ver más o menos Bueno estoy tapando Entonces no alcanzan a ver como se baja Pero si Ahí le hacen repetidamente Ahí está bajando Vamos a ver que ya estoy que termino Listo Acá hay Entonces Cuando van a quitar Para que no tengan un accidente Acá y salga Como acaba de pasar la harina Para toda parte volando Simplemente hay que sostener acá Esto Aquí Y atentos O sea ahí me salió un poquito Pues si yo no hubiera sostenido Eso hubiera salido para todo lado Esto está lleno de aire y de harina adentro Entonces puede salir disparado Entonces lo que voy a poner es Otra vez la bombita Acá Le va a dar salir el aire O sea voy a ir soltando Pero con el piquito hacia acá Entonces así si me sale un excedente de harina Lo voy a echar ahí adentro Aquí está haciéndolo al final Aquí está haciéndolo en este momento Esa es la harina que nos hubiera vuelto nada Entonces botamos ese poquito O sea queremos que en este tubito aquí del medio Quede nada Entonces pellizcamos ahí Y echamos todo eso adentro de la botella Que nos sirve para hacer otra después Básicamente que necesitamos Bueno ahí quedó Pero entonces ¿Cuál es el truco? A diferencia de la versión más sencilla Que solo es hacer un nudo Y pegarle unos ojitos y ya no Esta la haremos un poco más trabajada Entonces aquí viene algo Que no suena muy lógico Pero es esto Vamos a cortarle esta parte Entonces cortamos Queremos que no quede como con bordes Porque si le hacemos un nudo ahí No nos va a quedar muy bien Entonces esto aquí Le aplanamos un poquito Y ya la tenemos ¿Cuál va a ser el truco? Coger una bomba de otro color Que haga contraste Y vamos a cortar en el mismo punto Entonces cortamos por ejemplo acá Listo Voy a agarrar un poquito la cámara Eso Ahí nos queda mejor Entonces lo que tenemos que hacer es Suponiendo que esta bomba La amarilla es mi mano así La azul va a ser mi mano así O sea Va a ir por encima O sea el huequito de esta Va sobre el huequito de la otra Y la cubre totalmente Si tenemos a alguien que nos ayude Mucho mejor Entonces aquí simplemente Abrimos la bomba Y la estamos viendo La abrimos Y como les decía Tapamos la otra A ver Estoy tapándola Que llegue hasta el final Listo Entonces aquí Ya la tenemos tapada En este caso Ya está casi lista ¿A qué me refiero con casi? Que como queremos Es unas bolitas ninja Que las queremos más Aquí va a funcionar muy bien Aquí ya la podemos tirar Va a aguantar golpes Todo Tiene dos capas De fuerza Digámoslo Para aguantar Que no se nos reviente Tan fácil Pero entonces le vamos a hacer La tercera capa Para hacerla ninja Entonces Yo la voy a hacer De un color Que le resalte bastante En este caso Este naranja O aquí tengo una verde Que también me gusta mucho Voy a hacer con la verde Entonces Voy a cortar En el mismo punto Que corté antes Aquí arriba Voy a cortar También abajo Y también Voy a cortar A los extremos ¿Cómo? Pues pellizco aquí Y ya tengo los extremos Para cortar Los corto aquí A los extremos Vamos a ver Si me quedó muy bien O no Después se va practicando No siempre nos queda bien Entonces esto va a quedar Como un vestidito El cual vamos a ponerle A la bomba Pero entonces La idea es Que uno de estos lados Que no tiene hueco Sea el que nos tape Este huequito Para que no se sepa Como por donde fue Que se hizo ¿Cierto? Entonces Cogemos la bombita Otra vez La abrimos La colocamos ahí ¿Vieron que ahí está tapando Este, el de acá? Listo Ahí la colocamos Y Ya tenemos un diseño Mucho más curioso Más llamativo O sea El tamaño de los huecos También nos da la forma Pues que va a tener esto Ustedes ya pueden Para jugar con eso Aquí podemos pulir Quitándole un poquito De caucho a este La moló un poquito Cuidado que si le cortan mucho Se daña Pero bueno Ahí más o menos Ya lo tenemos Un poquito mejor Ya Y ya tenemos esta bombita ¿Para qué nos sirve? Para hacer fuerza Para un niño Por ejemplo Con autismo Para estimulación temprana Para muchas cosas Y también cuando está Con rabia De poner a tirarla Ahora se nos va a aplanar Entonces no tiene Ningún problema Y aquí lo otro Que podemos hacer Es utilizar un Sharpie Marcadocito Sharpie Y le podemos hacer También unas caritas Entonces Pues yo no soy muy bueno Para dibujar la verdad Entonces podemos Hacerle la carita Ahí más o menos Ya entienden la idea ¿Cierto? Entonces podemos Hacerle la carita Lo hacemos con diferentes colores Y vamos aquí con otros Bueno y así quedaron Nuestras tres Ninja Balls En diferentes colores Juguete económico Fácil de hacer Sirve como terapia Es muy entretenido Manualidades Entonces Hagan el suyo Si quieren Me mandan una foto Mostrando cómo les quedó Búsquenos en Facebook El Facebook es Ayudas para todos Nos mandan las fotos Y yo la publico Mostrando pues Que se hicieron La ayuda que enseñamos a hacer Estaremos subiendo Muchos otros videos Elementos para niños De terapia ocupacional Elementos creativos Para todo tipo De ponas para manejar El celular Para computadores Hacks O cosas de la vida diaria Para facilitar No sé Para facilitar comer Para facilitar Hacer juguetes Hacer unas cosas muy curiosas Entonces estaremos enseñando Todo tipo de ayudas Espero Que se suscriban al canal Que compartan Que nos apoyen De esa forma Si tienen algún comentario Algo bienvenido Si quieren que hagamos Alguna ayuda Alguna adaptación Alguna cosa Pues nos comentan Y listo Estamos atentos Recuerden Suscribirse al canal Y nuestro Facebook Es Ayudas para todos Muchas gracias Bueno amigos Bienvenidos a otro video De accesibilidad digital En esta ocasión Enseñaremos a hacer Un aparato muy interesante Un dispositivo Una máquina Un truquito Para reciclar botellas De estas de plástico Convertirlas En tiras En cuerdas Así plásticas Y con esto Ahorita al final del video Les voy a mostrar Unas fotos Proyecto ganador De la convocatoria Para el fortalecimiento De la transformación digital Del sector cultural 2022 Secretaría de Cultura Ciudadana de México De la transformación digital